La Fiscalía General de la República informó que interpondrá un recurso de revisión ante la Suprema Corte en contra del amparo que un tribunal otorgó a Mario Aburto Martínez, asesino o confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Este amparo deja sin efecto la condena de 45 años de prisión contra Aburto y se ordena dictar una nueva, por lo que máximo en marzo del próximo año, a 30 años justo del magnicidio, quedará en libertad. Esa tarde conversé con el abogado penalista Juan Velásquez, quien representó en algún momento a la viuda de Luis Donaldo Colosio, a Diana Laura Riojas, y me dijo que este recurso de revisión de la Fiscalía General de la República va a fracasar, porque tarde o temprano Mario Aburto va a salir en libertad. Podría ser que por la interposición de ese recurso se dilatara la nueva resolución de un tribunal unitario, de un tribunal apelación que impidiera la salida así momentánea del señor Aburto. Sin embargo, me parece que esa impugnación y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fracasará. Por más terrible que haya sido la acción del señor Aburto, que no nada más le privó la vida a Colosio, a Luis Donaldo Colosio, sino que modificó radicalmente el camino del país, la pena aplicable máxima eran 30 años y el señor Aburto me parece que ya los compurgó. Gracias. 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 Gracias.